Bien, vamos a ver los goles de este partido Empezó ganando Colón de Santa Fe en el primer tiempo Esos primeros 5 minutos donde Colón Buscó, buscó y llegó con Nieto Ahora, a partir de aquí comenzó otro partido Y fue partido de la Católica Parecía que podía acumular una goleada Colón Pero dominó, con el buen juego de Díaz, el equipo chileno Aquí el toque de Damián Díaz, Tolosa, Morales Buen delantero, el argentino Juan José Morales Ya en el segundo tiempo, una ráfaga Colón creció a partir de Lucero Cambio que hizo en el entretiempo Antonio Mohamed Garcés, Garcés que no puede retener Y Fuertes Y en esa ráfaga Gran quita de Capurro En vestida de Bertoglio Estupenda jugada, estupendo gol Allá va, allá va Palo y adentro 3 a 1 Y lo que es dormirse Ya Fuertes no estaba en la cancha Había ingresado Pecherano para aguantar un poco más Y de esta salida Que parecía no tener sentido Díaz, Morales Achicó Católica Que además lo tiene merecido Y el partido terminó 3 a 2 Para ir a Santiago Con otro panorama Banco Gracias por ver el video.